La discapacidad de físico-motora de una u otra manera va en aumento y lo que viene a convertirse en un problema de salud pública y trae consigo afectaciones en la economía de la familia de la persona afectada. Estos resultados, algunos están relacionados a los accidentes de tránsito. Diario quedan personas muertas, personas mutiladas, ya sea de una mano o de un pie o con problemas, con una paraplejilla debido a los accidentes. Y si nosotros valoramos, ¿qué significa que una persona quede con una discapacidad en un hogar? Necesita gasto, primero gasto, porque esta persona cuando se accidenta, donde va a parar es al hospital, ¿no? Y ahí ¿qué recibe? Ahí recibe atención y tratamiento. Y los tratamientos tienen un costo, ¿no? Lo que va a estar ahí. Pero después, esta persona va a su casa, va a su hogar. Ahí va a tener problemas la familia económico, porque tiene que estarle comprando los sustratamientos. También va a tener problemas psicológicos. La persona que quedó con una discapacidad y la familia, ¿no? Porque la persona porque perdió su pierna o X problema que tuvo, pero la familia también psicológicamente queda afectada, ¿no? Porque ya no va a ver a esa persona. Además, la mayoría de las personas que andan manejando son conductores, trabajan. Tienen su esposa, tienen su hijo o tienen a su cargo, la mamá, el papá. Entonces, el problema va a ser quién va a trabajar para darle respuesta económicamente a la familia. Entonces, si nosotros miramos como un accidente o por un conductor irresponsable, ¿cómo se afecta la persona y la familia? El presidente de Adifín manifestó que muchos conductores hacen caso omiso a las campañas de prevención vial que ejecuta la Policía Nacional. Entre más orientaciones hay, más accidentes resultan. Yo ayer estaba viendo la noticia que hay montones de accidentes en la zona de Matagalpa, solo en la zona de Matagalpa. Muertos, heridos. Entonces, yo creo que ya no podemos qué hacer. Entonces, en el caso de la persona con discapacidad, usar así de ruedas, los ciegos, mejor estamos en la casa, porque tenemos atentado a andar en las calles, andar en las carreteras. Y si nosotros miramos, si llegamos a la conclusión, ¿quiénes son los que producen más accidentes? Miramos que son los motorizados. Según la Policía, del 15 al 21 de mayo registró unas 975 colisiones, 38 lesionados y 21 fallecidos. Noticias 12, Darling Tellez.